Acá están los hermanos, y sobre los hermanos... ...pasa algo. Lo que queremos saber es si pasa algo bueno o pasa algo malo. Vos dijiste que es un rata que te abandonó, que no te cae bien, que él está así gracias a vos. Él te dice que te ama, que te quiere ayudar. La idea es que vos lo permitas. Yo recomendaría que, claro, cambie la postura. Estás como cerrado, negado a todo. Decís, bueno, cambié la postura. ¿Qué pasó? Contanos, te voy hablando por teléfono, digo, en el corte. ¿Qué pasó? Sí. Otra más. Otra vez más. ¿Otra vez más qué? Otra vez más. Hice algo que no sé si tenía que haber hecho, pero lo hice. ¿Qué hiciste? Hablé con una persona. Hablé con una persona que es una persona muy allegada a mí, que trabaja conmigo, que está por sobre encima mío. Ok. Y bueno, está haciendo una obra y, bueno, está haciendo algo. Está haciendo algo y, bueno, le pedí algo nada más. ¿Le pediste un favor? Le pedí un favor. Un favor grande. ¿Un favor para él? Sí, para él. No sé si la cae, Nico. No sé si la cae. No, yo te entiendo. Y lo hemos dicho muchas veces acá. ¿Viste cuando recomendarse esto, hermano? ¿Está tratando de sacarlo donde está, no? Tengo la, o sea, una taquicardia terrible porque... ¿Te puede nervioso? ¿Veo poner la cara y está yendo loca? No, no, no. ¿Pero está en línea esa persona? ¿Sabés qué? ¿Está en línea esa persona? Digo, confírmelo. Si hablamos con él, si no, no pasa nada. ¿Está en línea? Hola. A ver. Baja la tele porque si no... ¿Hola? Sí, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Alberto es mi nombre. ¿Cómo andás, Alberto? Sí, recibí un mensaje de Mariano. Ok. Gracias, Alberto. Contándome sobre la preocupación que tiene respecto al hermano. Yo estaba un poco al tanto. Yo soy socio del jefe, Mariano. Ok. Del restaurante donde trabaja. Ok. Y si verdaderamente tiene ganas de trabajar, sí, es cierto. Podemos darle una mano. Sí, estoy dispuesto. Bueno, gracias, Alberto. ¿Vos estás dispuesto a empezar a laburar y a remontar un poco el barrilete? Bueno, digo, son cosas lindas que pasan. Si no, no sé, hacemos lo que quieran. ¿Te lo está haciendo otro hermano? No, no, quiero hacer las cosas bien. Esta vez quiero hacer las cosas bien. Bueno. Bueno, ¿qué quieren? ¿Una entrevista? ¿Qué necesitan hacer con él? No, Nicolás, no sé si este muchacho sabe o está dispuesto a hacer algún trabajo albañilería. Yo estoy... Sí, dijo que albañil es muy bueno. Es bueno. O por lo menos que pueda dar una mano. Arrancá por ahí. ¿Arrancá? Sí, por lo menos, Alberto, que empiece como, no sé, de cero o lo que sea, pero que... Que arranque con algo que... Que salga, que salga de la calle y yo lo voy a tener en mi casa. Yo te voy a tener en mi casa hasta que vos sacas adelante. Qué bueno. Bueno. ¿Estás? Si vos haces esto... Incluso como seré, no, Nicolás, eh, digo, sí, sí. Y obviamente necesitamos gente que esté cuidando la obra, así que si de verdad tiene ganas de trabajar... Hagamos una cosa, Alberto, te agradezco mucho por haber salido en línea. Digo, obviamente esto lo gestionó Mariano y ojalá sea lo mejor, ¿no? Acá hay un hermano que lo quiere ver bien a su pepe hermano y ha hecho, ¿no? Un favorazo porque deberías empezar a agradecer. Te mando un abrazo, Alberto, gracias, es lo mejor. ¿Vas a cambiar, gordo? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a cambiar? Gracias, Mariano. Dale un abrazo. Dale, dale. Dale, dale. Mirá vos, ¿no? La hija emocionada. Bueno, la mujer como diciendo, por suerte, ¿no? Por fin. Gracias, loco. Bueno. Te quiero, gordo. Yo también. Sí, te quiero mucho. Bueno, tenés que ver. Sí, ve cómo flojás, loco. Estamos ahí como una... Te vas a alojar en tu casa, dale. Ahora sí, dale. ¿Es un motivador? Porque te ha caído tromplante. ¡Hola, compañero! Valdá fallar la hermana. Dale, dale. Bueno. Ha quedado acá registrado. Ojalá sea una oportunidad para vos. ¿Por quién? Por mi hija. Por tu hija. Sí, por ella. Yo quiero decir algo. ¿Qué? ¿Quién? Sí. Bueno. Qué bueno que te vas a vivir con tu hermano y que se van a reconciliar y que, bueno, independientemente de lo que haya pasado entre nosotros dos... ¿Lo apoyás? ¿Lo acompañas? Sí, lo acompaño y mientras vos cambies, te consigas un trabajo, salgas adelante, yo no te voy a quitar la posibilidad de que veas a la nena, de que veas a Flor. Sí, qué hermoso. Hagamos una cosa, no tengo más tiempo, me parece que ha sido un programa con algo hermoso. Bien, miren cómo empezaron a hablar, qué lindo lo que está pasando. Bueno, gente, gracias, me encanta porque, digo, esto se trata de una oportunidad a veces, nada más. Ojalá que la pueda aprovechar, no venga otra vez yéndonos merraja. Hermano. Dale viejo, dale. Vamos, vamos, dale viejo, dale. Gracias, eh, gracias. Gracias a todos.